¿Cómo están colegas? Bienvenidos a nuestro material número 3, video tutorial 3, que nos va a permitir a nosotros conocer la interfaz de cuadernos.p, en donde ya vamos a trabajar. En la parte lateral, que ustedes pueden ver aquí, vamos a encontrar un menú principal que nos va a permitir ingresar información al cuaderno o a la hoja de cuaderno que en este momento pueda estar activa. ¿Sí? Al dar PIN en una de ellas, quiere decir que la hoja está activa. ¿Sí? Yo le doy aquí en la hoja 3, está activa. Y entonces, en la hoja activa se va a poder ingresar información con este menú. Vamos a encontrar el primer menú, que es texto, en el cual ustedes van a poder ingresar información en formato de texto, con estilos, tamaños, diferentes formatos, efectos, etc. En imágenes, ustedes van a poder tener aquí carpetas, en donde van a poder subir sus imágenes, que tengan en su computadora o en internet. De repente la descargan y luego la vuelven a subir. Van a tener imágenes del mismo cuaderno, que les va a permitir modificarlas en tamaño, en transparencia. Van a poder cambiarles de color. Vamos a ir ahondando en cada una de estas herramientas conforme vayamos avanzando. Y colorearles, que son las imágenes disponibles para que el estudiante pueda agregar el tema de color, también formatos y poder realizar algunas actividades educativas, pedagógicas. Bien, en el siguiente elemento, el siguiente menú es videos. En video vamos a poder tener carpetas, donde podemos subir nuestros propios videos, que deben ser algo cortos. Van a poder utilizar videos de la misma plataforma. O también desde YouTube, ingresan el nombre, le dan buscar y van a encontrar, va a jalar directamente de YouTube y lo van a poder agregar a su hoja activa del cuaderno. En cuanto a los audios, de igual manera, van a tener carpetas, donde van a poder subir sus propios audios. Van a tener los audios que tiene la plataforma, fondos musicales, lector, onomatopeyas, etc. Y van a poder también grabar sus propios audios. Van a poder grabarlos. Le vamos a también indicar cómo realizar esta actividad y leerlo. El sistema también puede leer los propios audios que nosotros podamos ingresar como textos. Lo puede hacer en inglés o en español. Así que vamos también a andar en cada uno de ellos. Marcos. Marcos nos va a permitir a nosotros utilizar diferentes elementos o marcos en donde vamos a poder insertar imágenes. Imágenes que podamos tener en la plataforma o que podamos jalar desde Internet. El botón interactivo nos va a permitir ubicar cualquier tipo de elemento que tenemos acá y lo podamos programar para que cuando pasemos el mouse muestre una imagen que podamos ubicar o subir desde la computadora que nos pueda permitir un texto emergente que pueda salir al pasar el mouse o al dar clic en el botón pueda aparecernos una ventana emergente o de repente nos puede enlazar alguna de las otras hojas. Es casi para brindar un formato web. Luego vamos a pasar al otro elemento, en este caso fondo. Los fondos son importantes porque nos van a permitir personalizar el cuaderno. Podemos subir nuestros propios fondos, podemos utilizar algunos fondos que tenemos ya en la plataforma disponibles o podemos utilizar algún color para poder brindarle a los fondos. Entonces podemos tener tres opciones acá. Y abrir cuadernos nos va a permitir abrir dos o tres cuadernos y poder manipularlos de manera inmediata o alterna al mismo tiempo. Bueno, eso es en cuanto a este menú lateral, mano principal. Aquí vamos a encontrar las hojas de los cuadernos que nos van a permitir la navegación en el material que vamos a brindar al estudiante con sus opciones y en la parte superior vamos a encontrar el nombre del cuaderno. Aquí podemos colocar el nombre del cuaderno, algunos adicionales, comentarios adicionales respecto al cuaderno que también va a aparecer ahí. Vamos a ver esa parte. En la parte aquí lateral superior vamos a encontrar una serie de menús que nos van a permitir crear el material o elementos. Por ejemplo, el primero es para agregar imágenes de PDF, es decir, subir nuestros PDFs. Ya pueden ser de cuadernos del ministerio, cuadernos de trabajo del ministerio o material que nosotros tengamos en PDF y que la pudiéramos convertir en un material interactivo. El segundo, que es para enlace, nos permite insertar algún enlace de alguna página o insertar algún código embebido que se pueda visualizar, se va a poder visualizar en la interfaz de nuestra plataforma. Vamos a encontrar también notas que nos va a permitir crear algunas notas importantes para el cuaderno, lápiz interactivo, que nos va a permitir dibujar en el cuaderno. También vamos a encontrar la opción de rellenar para ubicar información específica, unir que nos va a permitir relacionar columnas, dándoles una sintaxis importante. Nos va a permitir también seleccionar información de alguna, entre varias informaciones, poder darle el check, que puede ser de opción única o opción múltiple. El desplegable nos va a permitir crear material o preguntas en las cuales las opciones van a mostrarse de manera desplegable. Vamos a tener también el tema de arrastrar, es decir, ubicar un objeto en otra posición y verificar si es esto correcto o no. En esta parte nos va a permitir foro o participación en línea por parte de los estudiantes, opiniones, ideas que tengan relación, están relacionadas a una pregunta. En mapa conceptual nos va a permitir crear organizadores visuales, en la parte de rellenar información es para preguntas abiertas, donde requerimos opinión más amplia del estudiante. En esta opción nos va a permitir que el estudiante pueda subir imágenes de manera directa al cuaderno que haya hecho de repente de manera física. Es importante también el tema de grabar audios, donde permitimos escuchar al estudiante, tanto tipos de lectura, forma de lectura, traducciones, etc. Podemos utilizarlo para diferentes actividades didácticas con el estudiante. El lector inmersivo nos permite crear una caja de texto donde podemos ubicar textos, tanto en español como en inglés, como instrucciones y el sistema lo va a leer. El lector inmersivo es una herramienta bastante interesante para la plataforma, sobre todo para dar orientaciones al estudiante. La gamificación que nos permite crear desde rompecabezas, sopa de letras, memorias, crucigramas, y estamos en ese proceso de subir las demás actividades lúdicas. Y personajes que nos permiten crear a Atars y modificarlos en toda su estructura. La regla que nos va a permitir a nosotros ubicar, poder trabajar de manera más exacta dentro de la hoja del cuaderno. Esta es la hoja del cuaderno, no olvidar que es aquí donde vamos a nosotros a trabajar. Y para presentar el cuaderno tenemos opciones, como por ejemplo pantalla completa. Aquí estamos previsualizando nada más. Si ya queremos compartir al estudiante tenemos que guardarlo, como habíamos visto en el videotutorial anterior. Y con este enlace nosotros vamos a poder compartir de manera abierta. Pero si queremos visualizar cómo es que va a quedarnos nuestro cuaderno, tenemos dos opciones. Previsualizar en pantalla completa o previsualizar nada más, de manera inmediata. Aquí vamos a encontrar, estos dos pueden trabajar de igual manera. Aquí podemos regresar, si es sencillo, regresamos el control Z o adelantar el control Y. Aquí podemos descargar nuestros materiales en PDF. Lo que estamos haciendo en los cuadernos podemos descargarlo en PDF. Este es para el zoom, para aumentar y disminuir la hoja del cuaderno. Transiciones. Las transiciones nos van a permitir crear efectos entre pasar de una hoja a otra hoja. ¿Sí? Como lo hacemos generalmente en PowerPoint. Y redimensionar nos va a permitir a nosotros poder colocar el tamaño a nuestra hoja del cuaderno. ¿Sí? Y el tamaño libre. Si damos clic en el tamaño libre vamos a poder modificar a nuestra necesidad el tamaño de la hoja. Este hemos visto de alguna forma la interfaz de cuadernos.p. Esperamos en el próximo material. Muchas gracias, eso ha sido en esta parte del videotutorial número 3. Muchas gracias.